¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Muy buenos días. Les agradecemos a todos ustedes por encontrarse hoy aquí. En esta conferencia de prensa sobre el estado de situación actual del coronavirus en la provincia de Mendoza, se encuentran presentes el gobernador Rodolfo Suárez, la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana Mariana Adal, y la ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juli. Lo escuchamos al gobernador de la provincia. El gobernador de la provincia por ser nuestra primera responsabilidad que es cuidar la salud de los mendocinos y de las mendocinas. Hemos adaptado una serie de medidas, pero antes que nada quiero aclarar a toda la población, llevarles tranquilidad que en Mendoza no hay ningún caso de coronavirus. Por lo tanto, todas las medidas que en Mendoza no hay ningún caso de la salud de la provincia. Todos saben que ante la eventualidad de la provincia. Todos saben que ante la eventualidad de un caso, estos eventos son en los cuales el virus se puede propagar en forma masiva. Así que creemos prudente suspender todos estos tipos de eventos por tiempo determinado. Vamos a ir monitoreando hora a hora, día a día, qué es lo que va ocurriendo con la enfermedad. Más allá, obviamente, las medidas que estoy enunciando son de las medidas que rigen por disposición del gobierno nacional. El aislamiento de las personas que vienen del extranjero, en el caso de maestros, alumnos, empleados públicos y también del sector privado, hemos dispuesto que ninguno de estos casos va a sufrir restricción alguna en sus salarios, como los chicos tampoco las faltas en las escuelas. Estos 14 días nosotros convocamos, porque además estamos llevando adelante, vamos a llevar adelante un sistema de multas muy fuerte para quienes no cumplan las restricciones que hay, todas estas personas que vengan del extranjero, pedimos que estos 14 días se queden en su casa. No tiene que quedarse toda la familia que no haya viajado, sino solamente las personas que hayan viajado. Vamos a disponer un sistema de controles en la provincia, además de los que existen a nivel nacional, en lo que respecta al paso internacional con Chile, que se hace a través de Senasa o en el aeropuerto. Vamos a disponer a través del Iscamén un sistema de control en los puestos sanitarios que tenemos de Desaguadero, San José, Cochico, Canalejas y La Orqueta. El personal de Iscamén va a detener a cada vehículo que ingrese a la provincia a través de una consulta que se va a hacer a través de una declaración jurada que acabe de dejar a disposición de la prensa y de un indicativo los casos que pueden llegar a ser sospechosos y en caso de que el personal de Iscamén, que de forma inmediata ya se va a instruir en los protocolos que tiene que llevar adelante, informar a las autoridades sanitarias para prever cualquier tipo de ingreso por estos pasos terrestres. Respecto al sistema de salud, hemos dispuesto que el hospital central, el hospital Lagomayore para aquellas mujeres embarazadas, el NOTI para los niños y el CHESTACOP para el sur, van a ser los hospitales que ya están adaptados para, en el caso de una emergencia, atender los casos graves. Sabemos que hay casos graves y no graves en esta enfermedad. Los demás efectores del sistema secundario van a ser para los casos menos graves. Estamos ampliando y estamos destinando partidas presupuestarias para ampliar camas, respiradores y toda la infraestructura técnica sanitaria necesaria para asistir en el caso de que llegáramos a tener algún caso en la provincia. Estamos especializando también a los enfermeros. Estamos solicitando a la Nación que se puedan hacer todos los estudios aquí en Mendoza, los reactivos necesarios para poder llevar adelante los análisis aquí en la provincia y no tenés que esperar el resultado como se está haciendo en la actualidad cuando han habido unos casos sospechosos enviándolos a Buenos Aires. Hemos creado un comité de expertos que son científicos de distintas especialidades para que día a día estén analizando la evolución de todo lo que tiene que ver con esta enfermedad. Hay científicos del sistema público y también del sistema privado. Muchos que se están ofreciendo, bienvenido sea, todos los aportes que se pueden hacer a este comité de expertos. A partir de mañana va a estar disponible una línea 0800-COVID donde toda la gente va a poder hacer las consultas y denuncias también necesarias a efectos de que el sistema de salud active todos los protocolos a los cuales estoy haciendo referencia. También hemos creado un comité interministerial donde hay distintos funcionarios que van a estar disponibles en forma permanente para monitorear todo lo que esté ocurriendo. Obviamente va a estar la Ministra de Salud, la Ministra de Turismo y Cultura y otros funcionarios. Estamos disponiendo una limitación de visitas, es limitación, no prohibición, a los geriátricos, donde tenemos la población con mayor vulnerabilidad o donde los efectos pueden ser mayores. Pero por sobre todas las cosas, y llevando nuevamente tranquilidad a los mendocinos de que no hay ningún caso en la provincia, vamos a apelar a la ciudadanía, que nos tenemos que cuidar entre todos. Sabemos que la situación es grave y tener conciencia de lo que ocurre y cuidarnos creo que es la mejor prevención que podemos tener. Sin lugar a dudas, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a lavarse las manos frecuentemente, estornudar en el pliego del codo, higienizar esos elementos que utilizamos en forma frecuente, sobre todo los celulares, ventilar los ambientes, son las mejores medidas que podemos tomar como prevención. Mendoza no tiene casos, nosotros queremos hacer todos los esfuerzos para cuidar a nuestra población. Así que lo importante es que en esto no tengamos dudas, así que estamos abiertos a las preguntas que quieren hacer en ese sentido respecto a estas medidas que hemos tomado. Abrimos las preguntas. Gobernador, disculpe, buen día. Buen día. Disculpe la redundancia, cuando habla de la suspensión de todo espectáculo público, estamos hablando, por ejemplo, de que el partido que va a jugar Gode Cruz con Boca se hace a puerta cerrada, eso es lo primero. Y lo segundo, quizás esto lo debe responder la Ministra Nadal, ¿desde cuándo comienza a contarse el tiempo de denunciar que han estado en el exterior? ¿De antes de que aparezca el primer caso en el país o los sospechosos en la provincia? Me gustaría saber esto porque tengo entendido que hay una persona que viajó a España, está en el Valle de Uco y no denunció esto. Respecto a la primera pregunta, bueno, el evento se puede realizar, lo que no se puede realizar es con público. En el caso, acá está el intendente de la ciudad de Mendoza que estaba la media maratón de la ciudad, bueno, también queda suspendida la media maratón. Bueno, todo evento de concurrencia masiva donde pueden ser ambientes propicios para la mayor propagación del virus. Gobernador, la Ministra. Sí, con respecto a la segunda pregunta, el tiempo que se cuenta desde que llega la persona al país, se cuentan desde ese momento 14 días, porque se supone que ha estado en las últimas horas, circulando en países en donde hay circulación sostenida de coronavirus, los vamos a recordar nuevamente para tenerlos presentes. Es China, Japón, Corea del Sur, se ha sumado Irán, se ha sumado Estados Unidos, Francia, España e Italia. Las personas que provengan de estos lugares tienen que aislarse durante 14 días en sus hogares y no ir a trabajar. Y apelamos aquí absolutamente, y esto es un pedido que hacemos a todas las personas que residen en Mendoza, a todos los mendocinos que hayan llegado y estén en estas condiciones, apelamos a la responsabilidad de autoaislarse. Volvemos a decir que el autoaislamiento implica quedarse en las casas y también generar cuidados con el entorno familiar directo. Esto pedimos, por favor, que las personas que se autoaislen también protejan a los familiares que viven con ellos, porque si bien no tienen, porque son casos sospechosos, o perdón, son casos posibles de coronavirus, no sospechosos porque todavía no presentan síntomas. Estamos hablando de gente sin síntomas, que ha venido del exterior y tiene riesgo de haberse contagiado de la enfermedad. Entonces, en estos casos, aislamiento. Le pedimos a la gente que no, primero a la persona que tiene que aislarse, la responsabilidad de autoaislarse. Y después también que nos comuniquen en los casos de incumplimientos, va a estar este 0800, y otros espacios del Ministerio de Salud que comuniquen si estas personas no cumplen con este aislamiento necesario. Pero necesitamos la responsabilidad de todos para poder contener o retrasar o demorar la infección en la provincia de Mendoza. En cuanto a esto, pedirles a las personas que se autoaislan, que también protegen a sus contactos, se laven asiduamente las manos en el hogar, no estén cerca, no besen a sus familiares, aireen su casa, limpien las superficies que hay en su hogar en forma constante, y mantengan el cuidado también de sus contactos directos. Que los contactos directos de los casos de prevención no tienen que aislarse, sino solamente la persona que estuvo en el exterior. Siguiente pregunta, y la recordamos por favor guardar silencio, así podemos escuchar. Sí, al gobernador, y también a hacer la extensión a las ministras. Se decidió, se comunicó ayer que la Dirección General de Escuelas no iba a descontar el aula a los docentes que pudieron estar, haber llegado de alguno de estos países con esta circulación. Se va a hacer extensivo esto a todos los empleados de todos los poderes, y una consulta más también a la ministra, ¿qué va a pasar con los eventos privados? ¿Se van a limitar también, digo esto de casamientos, eventos que están previstos para este fin de semana incluso? Bueno, repito, son todos aquellos, como decía la ministra, que no presentan síntomas, que vienen del extranjero, maestros, alumnos, empleados públicos, y también del sector privado, están incluidos, que no se les va a descontar ningún tipo de descuento en su salario. Presentismo, todo ITEN habla, todos los ITEN. Y respecto a los eventos privados, me adelanto a responder, no son masivos, no tienen la masividad a la cual nosotros estamos haciendo referencia, como la Maratón, el partido de Boca o del Cruz, ya queda en el ámbito privado. Buenos días, para Canal 7, Radio de Nihuel, la pregunta es, si contemplan, o va a depender del avance de coronavirus, el tema de la suspensión de clases, y el tiempo de estas medidas, si es indeterminado o han puesto plazos. No, no podemos determinar un plazo que es incierto y que depende de lo que ocurra también en el mundo con la cura de esta enfermedad. Esto es indeterminado, vamos a ir evolucionando, vamos a ir viendo la evolución día a día para tomar alguna decisión en cuanto a las clases. en el momento no se justifica, lo que sí estamos intensificando todo lo que tiene que ver con desinfección en los colegios, en el transporte público, todas esas medidas y las vamos a ir tomando, pero no se suspenden las clases. Aquí Alejandro Aparillo de LV10, quería consultarle también a Mariana Jury por el tema de espectáculos, si los más chicos de espectáculos más chicos, por ejemplo, el Teatro Mendozino o Boliches, ¿qué medidas van a tomar, Mariana? Con respecto, ¿también depende de los dueños, organizadores, o está prohibido también el acceso a la gente? Estamos resolviendo en la inmediatez lo que tiene que ver con los eventos masivos que son los que requieren, digamos, o que están dispuestos a un mayor riesgo y vamos a ir evaluando, por supuesto, en las próximas horas, particularmente, cada uno de los eventos, cuáles requieren o no, de acuerdo a lo que nos indiquen las autoridades sanitarias, cuáles son los que tenemos que suspender y cuáles no. Esto tiene que ver con una graduación, o sea, comenzamos por los masivos, no tenemos ningún caso, ojalá no tengamos ninguno, pero vamos a ir, esto va a ir evolucionando las limitaciones y las restricciones como ha ocurrido en otros países donde se ha, hasta los comercios se han cerrado en caso de ser necesario. En el estadio actual de Mendoza, esto se limita a los eventos masivos. Buenos días, Gobernador, para Sinalú. La pregunta es sobre las escuelas, ¿están capacitadas las escuelas para tener clases? Ya que hay un montón de escuelas que presentan casos de que no tienen agua, ¿van a seguir teniendo clases los chicos? Yo no, no podrías denunciar cuáles las escuelas que no tienen agua, si una escuela no tiene agua no puede haber clases. No tengo conocimiento de cuál escuela. Repito, ya creo, ya contesté la pregunta, pero en la medida que esto si llegara a evolucionar desfavorablemente, por supuesto que vamos a suspender las clases en este momento no es necesario. A la Ministra Jury le quería consultar por el turismo receptivo, ¿qué medidas se van a tomar? Porque la verdad es que mucha gente llega también de esos países o tenía previsto venir a la provincia. En principio las mismas medidas que se están tomando a nivel nacional para la llegada de todos los turistas extranjeros. En Mendoza en particular quizás ustedes recuerdan que ya hace 15 días que venimos trabajando con el sector privado justamente por todo lo que se activó ya en los aeropuertos, en las terminales de ómnibus, que ya no solamente desde hoy, ya hace un tiempo venimos trabajando activamente en ese sentido y también con el sector privado con quienes estamos capacitando paulatinamente al personal de atención por un lado y la denuncia de algunos casos sobre todo de los que provienen de algunos países se les va a empezar a notificar lo que se sabe que es que tienen que proceder a eso. Aerolíneas Argentinas ayer, por ejemplo, ha dispuesto la disposición inmediata del regreso del pasajero si quisiera una vez comunicado que tiene que aislarse, si se quiere volver se lo pone en el primer vuelo sin ningún cargo, sin nada para poder regresar de inmediato si no quisiera hacer el autoaslamiento. Buenos días, Javier Costarelli de Radio Libertador. Quería consultarles acerca del tema de la salud porque algunos gremios dicen que pueden haber medidas de fuerza por no haber cerrado paritarias o alguna cuestión sindical. ¿Hay un protocolo de actuación respecto a esto? No, no se escuchó bien la pregunta. Con respecto a la situación de la salud, ayer desde Ate dijeron que podían haber medidas de fuerza del sector que trabaja en algunos hospitales. ¿Hay información de esto? ¿Hay algún protocolo en una eventualidad similar? Primero, no tengo información pero yo apelo a la responsabilidad, a la solidaridad y a la situación especial de emergencia que está viviendo el mundo. Creo que es un tema que todos tenemos que tener como comprensión. Estas medidas afectan a mucha gente económicamente, lo sabemos. Estas medidas afectan el funcionamiento del Estado. lo que está ocurriendo en el mundo trae también serias dificultades económicas y recesión. Todos tenemos que tener conciencia de esta situación en la cual estamos viviendo pero tengan la plena seguridad que las medidas que estamos tomando son los efectos de cuidar a nuestra población porque la salud tiene que estar por sobre todas las cosas y creo que en eso va a estar el compromiso de todos los mendocinos. Gobernador, Victoria Fierro para Radio Mitra Mendoza si bien ya le consultaron por los eventos privados ¿qué pasa con la bendiga para todos? Porque es un evento que tiene gran concurrencia de público. Estamos reuniéndonos con los productores en un momento ya hemos conversado con ellos y por supuesto estos eventos masivos hay que tomar la decisión de suspenderlos. Última pregunta por favor. Sí, quería consultarle detalles si se va a imitar las decisiones a nivel nacional de multas en caso de no respetar estas medidas y qué montos se han evaluado para esto. Bueno, vamos a tomar las mismas medidas que se han tomado a nivel nacional todos saben que estamos en situaciones inéditas estamos instrumentando estamos viendo los actos jurídicos administrativos necesarios para llevar adelante las multas es una situación inédita la que estamos viviendo así que bueno también estamos estudiando todo esto pero vamos a ser estrictos muchas gracias a todos les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado que tengan muy buenos días gracias Gracias.